Ese Javi Olivera, yo no sé si creerle, porque él es amigo de Dalas, y pues no sé. Chicas, Javi Olivera, Dalas Review y Tommy. Era como ver un conejito, un conejito. Pero ¿por qué me pasan estas cosas en internet? ¿Quién es este hombre? Tiene un millón, un millón doscientos mil suscriptores. Cameo de Olivera, es un maquillador muy conocido en México. Pero ¿por qué me pasan estas cosas en internet y la gente me canta? Estoy frito ya, a ver. Un conejito, así como que saltando en el pasto en una pradera. Pero ¿cómo que soy un conejito saltando en el pasto de una pradera? Que se lo iban a comer vivo. Pobrecito Tommy. Porque, chicas, a mí Tommy me cae bien. A mí Tommy me cae bien. Yo lo sigo hace un año a Tommy. Me cae bien, me encanta su contenido. Me parece guapo, todo lo que ustedes quieran. Pero chicas Era un pescadito En un enjambre de tiburones blancos Ah, está hablando del debate O sea, trapearon el piso con él Se burlaron de él No lo dejaron hablar casi nada Dalas se puso a bailar O sea, le falta calle A Tommy Le falta calle A ver, sabe domar a los perros Pero no sabe domar a A Javi Oliveira y a Dalas, ¿no? Calle, pues Porque cómo vas a aceptar un debate Con Javi Oliveira Si sabes que Javi Oliveira y Dalas Son amigos ¿Y qué pasa? Exacto, Estefani Navas ¿Cómo Javi Oliveira va a ser un mediador Si es amigo de Dalas? ¿Y qué pasa? ¿Y qué tiene que ver? Yo medié mucho Porque ese debate tuviera lugar A ver, ¿hubo contenido o no hubo contenido? Pero yo... A ver, a ver, a ver No me vaciles Martín Catalogne My Q No me vaciles ¿Eh? Yo estoy mediando No por Dalas Estoy mediando por el salseo Yo medié para que hubiera espectáculo Hoy he hablado con la chica amante de Orslock No hay coña No hay coña No hay coña Ahora lo cuento Hubiera un momento del debate Que Javi era como que Pero Tommy O sea, Javi no tendría por qué haber opinado Javi estaba ahí para decir Shhh, 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 shhh Déjalo hablar Dalas, cállate Déjalo hablar a Tommy Entonces, bueno, Tommy Quería hablar y decir ciertas cosas Porque Katie Yo le creó a Katie Todo lo que me dijo Porque yo no tengo por qué creerle Ahora somos amigos Ya no somos amantes Que bien lo invita Y tú expusiste todos mis audios Y yo voy a demandar Voy a ir a la comisaría Con los policías aquí en España Que gracias a Dios Tengo una muy buena relación Con todos ellos Para denunciar a todos esos influencers De chismes que andan hablando Y han expuesto mi vida privada Porque yo soy una persona muy privada Tommy No creo que veas esto Pero quién te creías que eras Quién te creías que eras Entrando en un debate Una vez más Era meter a un pescadito Dentro de una pecera Llena de pirañas ¡No! ¡Me ha llamado piraña! Por otro lado La princesa de nuestros corazones Ellos dijeron después Que estaban inventando Abrirle los ojos al pobre ¡Qué lica! O sea Por un Lo escuché Escuché que le dijeron Que Javi le dijo Bueno Hemos estado tratando De abrirte los ojos Tommy aquí Porque en verdad Parece que estás enamorado O sea Hello Por un segundo Un 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 segundo ¿Ustedes creyeron Que la existencia De Tommy A Javi Oliveira Y a Dalla Review Le puede importar? A ellos no les conviene Para nada Que Tommy abra los ojos Le conviene que Tommy Siga con los ojos vendados ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Chin, chin, chin Moneditas, moneditas Chin, chin ¡Ah! Me cae, me cae Las Vegas Las Vegas Salen moneditas Bueno, bueno, bueno No tanto Sigo facturando Traigo tanta feria Que ahí el bolso Se me rompe Los salseros facturan Traigo tanta feria Que a mí Los salseros no lloran Los salseros facturan El bolso se me rompe Quiero dinero Para que los haters Se enojen Oye, pero este al menos Para de cantarme, ¿no? Me llega el pincho Que la gente Sea tan caída Del palto Acá en Perú Se le llama caída Del palto A la gente Que es un poco cándida Y este chico Tommy Que cándido Por el amor Niña, pero ¿Cómo no se dio cuenta Que ese muchacho Ese muchacho Estaba a punto De entrar a la boca Del lobo Y ni siquiera Había un lobo Habían dos lobos ¡Wow! Dos lobos Este parece Que estudió Logística, bro Un beso, Dios Dios mío Ese muchacho Este Tommy Fue devorado A ver, pero Tommy Ha estado tirando en directa Últimamente a Dallas, ¿eh? Porque por aquí ayer Nos lo saltamos Pero lo tenía yo aquí En la escaleta Dice No entendí muy bien el vídeo Sobre polémicas ¡Qué asco! Tommy ¡Qué asco no! Que sacó Tommy Pero es como una especie De reflexión Sobre las polémicas De él y los famosos Menciona Marina Rivers Y lo del viaje a Cuba La funa de Elías y Cora Viviendo en la calle Y varias más No suelo hacer esta clase de vídeos Pero hoy tenía que hacerlo Hay un individuo desinformado Diciendo sandeces ¡Meh, meh! Me llamaron de Colombia Y yo lo babo con rato ¿A vos te hablo? ¿A vos, francesito? ¿Vende pan largo en la torre Eiffel? ¿A vos te hablo, papá? Nunca le había dado una clase A un francés Pero bueno Vamos a hacerlo a su estilo Claro, pero es que luego Tommy Lo que pasa es que es muy de quejarse De la gente que se dedica a las críticas ¿No? Juraría que ha criticado eso En alguna ocasión sobre Dallas ¿No? Ay, es que se mete con este Se mete con el otro Mira, está en vivo Vomité cuatro panetones completos Y desde ese día Está en vivo Le voy a decir algo Le tengo un poco de asco al panetón Martín, ya en casa Estamos tomando caipiriña Y preparando pizzas caseras Escuchándote ¡Ay, momentos de mujer! ¡Qué rico! Una caipiriña Creo que eso es lo que más extraño de Brasil Son las caipiriñas ¡Javi el canijo! ¿Qué hace acá? ¡Me muero! ¡Javi el canijo! No sé si lo siguen Pero yo si lo sigo ¡Me cago de la rey ya como habla el tío! A ver que se mete conmigo ahora Creo que es también amigo de Dallas Creo, creo Ahora dice creo Me ha puesto fino en el otro día Javi, cuéntanos Creo Creo que es amigo de Dallas Hablé con Dallas hace unos días Pero todavía estaba como muy adolorido Y todavía no se sabía bien Cómo había quedado la operación Pero si sabes algo Chismeanos por acá por favor ¿Cómo está? Tan guapo como siempre Le voy a poner ¿Quién sigue a Javi? Yo lo sigo hace tiempo Yo pone tan guapo como siempre Quedó precioso El otro día el Javi El Javi también estaba comentando Ahí está, ¿ves? Tan guapo como siempre Quedó precioso ¡Sí! Quiero verlo No sabes, me muero de ganas El otro día el Javi estaba comentando Que se había hecho los párpados Javi, ¿tú te has hecho los párpados? Pero yo también me quiero hacer mis párpados Pero me da un poco de miedo Me da miedo de quedar así Como muñeca malograda Ahí el Javi estaba contando Sus arreglitos que se había hecho Se había hecho algo del pelo Se había hecho la nariz Oye, oye, ¿no ve? Se había hecho los párpados Pucha, yo hasta ahora Oye, oye, pero no ve Pero tú no tienes grasa Pero estoy más ciego que un topo La concha de la lora Pero tú no tienes grasa en los párpados No, felizmente no Pero Javi Yo ya tengo 52 años, Javi ¡Sí, hombre! Yo ya tengo 52 Yo me quiero hacer como un Una estiradita así ¿Cómo va a tener 50 años? En esta luz de mierda encima Porque con esta luz de mierda No se ve nada Pero si parece de 30 Muy quemado Muy quemado Parece de 30 y largo, ¿no? Sí Sí me gustaría hacerme un lifting algún día Pero Escúchame Me cago en risa porque Le pregunté Le pregunté a Dalas Le dije Dalas Ya que te has hecho tantas cosas Le digo ¿Tú crees que yo me deba hacer mi Mi jaladita? Y el Dalas agarró y me dijo Espérame un ratito Le juro Y al rato me dice No te hagas nada todavía Y le digo ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque estás estiradito Todavía se te ve estiradito Para 52 No te hagas nada ¡Hombre! Samadhi Makeup dice Parezco de 30, Javi No te pases Sí Bueno, a ver Yo no me esperaba que iba a decir 50 ¿Ustedes esperaban que iba a decir 50? Ahí se me fue ¿Ustedes esperaban que iba a decir 50? Ah, hace los hilos sensores Aunque yo Te veo súper como esas Es que Los hilos sensores Bueno, a ver 30 y pico 32 no Pero sí me pongo Botox Sí me pongo Botox Sí me hago mis cositas Mis mascarillas Mis huevadas Mis ácidos hialurónicos Y toda esa mierda Porque Después que bajé los 30 y pico de kilos Esto Pensé que se me iba a caer Y la verdad que gracias a todo eso No se me cayó Carajo Porque después de bajar 38 kilos Acá debería tener un prepucio Un prepucio colgando El moco de pavo Debería tener acá Pero felizmente no No se ha caído Esto es su sitio Vamos bien Vamos bien Qué bacán que hables con Dallas Estoy Fangirliando Bueno, con Dallas Sí hablamos Pero hablamos poco Pero Sí, 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 sí Hablo, hablo Hablo con él Es muy amable A ver No lo conozco en persona A Dallas A Javi tampoco lo conozco en persona Aunque me encantaría Ya que el próximo año Voy a ir a España Podríamos hacer algo Sigo mi directo Un placer Igual, igual Javi Te mando un beso muy grande Un honor que pases por aquí Por mi canal Yo te sigo hace bastante tiempo Me divierte mucho tu canal Qué chismoso Ay, Anita Tú lo que pasas es porque me quieres Qué chismoso tú Pero bueno Pero bueno, como les decía Con Dallas hablo poco Hablo poco Pero cuando hablamos ¿Qué más tienen en común estas personas? ¿Son malas personas o no? Seguramente son buenas personas Igual mejores que tú y yo No lo sé Y sabes por qué no lo sé? Porque no las conozco Y tú tampoco Hace poco estuve analizando videos De un youtuber muy tóxico Que solamente tiene la intención De hundir los demás Llamándoles basura, basura, basura Desde la silla de su ordenador Sin nunca haber visto a aquellas personas Y creo que estos no son mis valores Nunca lo han sido Y nunca lo serán Obviamente todos tenemos que asumir Las consecuencias y las críticas De lo que decimos o hacemos Y por eso seguiré analizando A veces de forma muy dura Videos de otros creadores Pero si te fijas bien Siempre digo cosas como No demuestra inteligencia No demuestra empatía O frases similares Porque una cosa es juzgar palabras O una acción Y otra cosa es juzgar una persona No es porque Nazaret Pega a sus cachorros Para educarlos Que es una mala persona Seguramente ella cree Que es la mejor forma de hacerlo Pero mi deber es criticar Esas palabras Porque no estoy de acuerdo Con el mensaje No es porque el escobidito Hace beatboxing con su perro Que es mala persona Eso sí Cuando lo hace Demuestra que no sabe nada Sobre el adiestramiento canino Y cuando lo sigue haciendo Mientras... Ah, es que está criticando Cómo hacen su trabajo Los demás Eh... ¿Qué te digo? Tommy Mira, estoy viendo ahí Un vídeo que me está saliendo Recomendado De Tommy Que se llama Experto canino Critica tiktoker A ver, tío Cada uno que lo haga A su manera Como le funcione Y como tal Y cada uno que asuma Sus consecuencias De lo que haga Pero también Eh... Yo creo que cada uno Estamos aquí Por ser como somos O sea, seguramente Si yo fuera Un tibio Pues no me pegaría A ser un tibio Y a lo mejor No tendríamos la gente Que tenemos ¿Sabes? Los expertos le dicen Que no es bueno Ahí no demuestra Inteligencia O madurez De la misma forma No es porque Tommy Parra Tinta a su perro Que es una mala persona No es porque Marina Rivers Promociona un viaje A Cuba O que Pep Guardiola Se queja de no poder viajar En un jet privado Para ahorrar Una hora de su tiempo Que son malas personas Todos cometemos errores Todos decimos tonterías Nadie es perfecto Pero la diferencia Es que las personas Públicas Son más expuestas Si tu novio Hace una broma machista Para hacer reír Sus amigos No pasa nada Si tu hermano Pone los cuernos A su novia No pasa nada Si tu padre Frena un último momento Porque no había visto Un peatón No pasa nada Pero si es Lía, Sikora O viviendo en la calle Que lo hacen Todo el mundo Se permite de insultar Acosar Y juzgar Obviamente Eh... Están expuestos Estamos expuestos a eso ¿Vale? Y ya sobre todo Si eres una persona Polémica Cuyo contenido Trata Por ejemplo De lo que trata el mío Más expuesto todavía Y más crítica Tienes que aceptar ¿Vale? Hay muchos que son Eh... ¿Cómo se dice? Hay muchos que son Puño de hierro Y mandíbula de cristal O sea ¿Cuántos hemos visto Que no han sabido Aceptar las críticas? ¿Qué pasan los años Y siguen sin asumirlas? Eh... ¿Qué censuran? ¿Qué ponen extrai? Eh... Y luego tienen ellos La peor boca del mundo Y se meten con todo el mundo ¿Cuántos hemos visto? ¿Cuántos hemos visto que... Tío O sea Yo he visto alguno Que incluso se pasa la noche Reportando cuentas de Twitter Para tumbar cuentas de Twitter Porque le critican Ay, pero es que lo que dicen de mí No es lo que a mí me gustaría Bueno, claro ya Pero es que entonces No trabajes en esto Javi, mira con la trepa Que va, namaste Sin embargo, yo creo que la trepa sí Bueno, la trepa yo creo que está encantada De que se hable de ella Y que se le saquen vídeos y eso Pues es lo que ella ha buscado O sea, ella sí sabe jugar al salseo, eh En ese sentido Sí sabe jugar al salseo No se va a poner a ponerte strikes No se va a poner a... ¿Sabes? Lo que no puede ser Es que tú te dediques A meterte con tu kiki Y a decir lo que te dé la gana De tu kiki Pero cuando te toca a ti O si te hacen dos vídeos de más Ya está Me hacen bullying Me acosan Y se pasa toda la noche Tumbando Tumbando cuentas de Twitter Y amenazando cuentas de Twitter ¿Qué es esto? ...de la gente Pero espero que todos aquellos Que he criticado O que criticaré En el futuro Sepan que no tengo malas opiniones Sobre ellos Porque no les conozco Yo mismo intentaré De seguir criticando Los demás De forma constructiva Y educada Sin dejarme llevar Por las emociones Porque eso es el ejemplo Que quiero dejar A todos aquellos Que ven mis vídeos Ya, pero claro Por eso tú Tommy En este vídeo Tienes 6.000 visitas Y Dalas Tienes 500.000 Porque la gente Al final Quiere show Quiere espectáculo No quiere dormirse ¿Me entiendes? O sea Para ir a ver al profe Puedes pagar Clases particulares Para qué vas a pagar La suscripción De ningún streamer ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes?